Iniciamos nuestro ya acostumbrado bloque enlace electoral. El candidato a la Municipalidad de Lima, Luis Iberico, señaló estar dispuesto a participar del debate que organiza Transparencia. Iberico recorrió las calles del distrito de Villa del Salvador junto al candidato de su agrupación, Michel Ascueta. Numerosas familias asistieron al bingo show que se realizó en el óvalo de oasis del distrito de Villa del Salvador. El evento fue organizado por el partido Alianza para el Progreso. Allí el candidato a la Municipalidad de Lima, Luis Iberico, se mostró dispuesto a debatir con los demás candidatos a dicha comuna. Ya hay dos debates pendientes. El debate que organiza el diario El Comercio va a ser el día 20. A las 7 de la noche va a estar transmitido directamente por varios medios de comunicación. Y luego es el debate de Transparencia. Ya he debatido con Susana Villarán, con el candidato de Alegría, la acción popular, con Andrade. Nadie se corre al debate aquí. Al dirigirse al público, Iberico destacó las cualidades del candidato y exalcalde de Villa del Salvador, Michel Ascueta, quien pretende volver al sillón de dicho distrito sureño de Lima. Gracias por apoyar a Michel Ascueta. Ustedes lo conocen. Es un hombre comprometido con la historia de Villa del Salvador. Un hombre comprometido con la mujer y con los jóvenes. Un hombre comprometido con los trabajadores, con el parque industrial, con esta belleza de distrito que ustedes han construido de sol a sol. Bajo la I, 25.